La zona 12 de la Guardia Civil, que comprende el territorio geográfico de Cácero y León, en la capital leonesa, el aniversario de la Benemérita, que cumple 179 años con 7.000 agentes en la comunidad, que colaboran en la disminución de los índices de criminalidad que se ha situado en 36,7 delitos por cada 1.000 habitantes, 12 puntos por debajo de la media nacional. La Guardia Civil también se adapta a los tiempos con grupos de trabajo especializados en atención a menores, ancianos, víctimas de violencia de género o ciberseguridad. Uno de cada cuatro infracciones penales en Castilla y León se producen en Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es lunes, es 5 de junio de 2023. Se trata de un caso aislado, pero la aparición de un caso de tuberculosis en una ganadería de montaña de la provincia leonesa ha reabierto el debate por la flexibilización de la Consejería de Agricultura en los controles que ha llevado a la intervención del Ministerio. Los veterinarios de Castilla y León defienden los programas de vigilancia que se realizan desde hace décadas. Es una de esas profesiones nuevas de las que más han crecido en los últimos años. Desde el año 2020 se ha pasado de 250 a 4.000 licencias de pilotos de dron. La Universidad de León imparte un curso abierto a cualquier persona que busque en el dron una salida profesional. Quienes los pilotan dicen que esta actividad debe comenzar a ser menos restrictiva. Y Hospital de Órbigo ha regresado este fin de semana al medievo con la celebración de sus justas del paso honroso que cumplen 26 años con la Fundación Sierra Pambley como mantenedora. 40.000 personas disfrutaron de una fiesta que aspira a convertirse en una celebración de interés turístico nacional y que cada año recrea la batalla de 1434 en la que el caballero Don Suero de Quiñones rompió 300 lanzas para liberarse de una peculiar cárcel de amor. Y en deportes, los mejores atletas sub-14 de toda España han participado en León en un campeonato nacional en el que han participado casi 400 deportistas, tres de ellos representando a la provincia. Se enfrentaron a cinco triatlones de los que han salido diez campeones. Este campeonato es un ejercicio de compañerismo y valores, además de un semillero de talentos que sueñan con representar algún día a nuestro país en los Juegos Olímpicos. Y el sol ha sido el protagonista de las primeras horas del día pero se irá escondiendo detrás de las nubes en una tarde lluviosa con chubascos, tormentas e incluso granizo en algunas partes de la provincia. León estará hoy en alerta amarilla precisamente por esas lluvias y tormentas que pueden ir incluso acompañadas de granizo. Como decimos, las temperaturas experimentarán pocos cambios con mínimas de 11 y máximas de 27. De cara a mañana continuarán los chubascos y las tormentas y también las temperaturas ascenderán. Playa o montaña, frío o calor, descanso o turismo. Si sueñas con tus vacaciones, hazlo con Multidestinos, una agencia de referencia en la organización de viajes de larga distancia, viajes de lujo y escapadas económicas con todas las garantías de seguridad. Tanto si viajas en familia como en pareja, con amigos o solo, tu viaje te espera. Prepara con Multidestinos la aventura de tus sueños. Haz que sea inolvidable con todas sus opciones en circuitos, paquetes y viajes a medida. Organiza los vuelos, los hoteles y actividades. Descubre destinos como Nueva York, Costa Rica o Egipto, entre otros muchos. Y olvídate de preocupaciones porque contarás con un seguro de viaje y un teléfono que estará disponible 24 horas para solventar cualquier incidencia. Infórmate en el teléfono 987 23 6704 o visítales en la calle Roa de la Vega 25. Si no tienes quien te acompañe, puedes sumarte a su exclusivo grupo de viajeros singles con un montón de sorpresas. Te diré algo, está permitido soñar y ahora lo puedes hacer realidad con Multidestinos. En 1844 se publicaba el decreto de creación de la Guardia Civil. El acuartelamiento de León, sede de la Jefatura de la Zona 12, ha acogido el acto de conmemoración de los 179 años que cumple el cuerpo, en el que se ha rendido homenaje a la bandera, a los caídos y se han entregado las condecoraciones al mérito de este año. En la celebración han destacado el papel vertebrador que ejercen los 7.000 agentes que desempeñan su labor en la comunidad. Book Design León te avanza la noticia del día. La Guardia Civil lleva 179 años sirviendo en España. Fue el primer cuerpo policial creado en el país. Están presentes en más del 84% del territorio nacional y, según la delegada del Gobierno, su presencia consigue cohesionar y vertebrar la comunidad. Más de 7.000 hombres y mujeres de guardias civiles que cada día trabajan para prevenir el delito y para perseguirlo en caso de que se cometa. Castilla y León es una de las comunidades autónomas más seguras de España. Estamos 12 puntos por debajo en delincuencia en uno de los países más seguros de la Unión Europea y del mundo, como es nuestro país, como es España. La Guardia Civil ha creado nuevos grupos de trabajo especializados en menores, mayores, violencia de género y ciberseguridad. Uno de cada cuatro delitos que se cometen, que se denuncian, vienen del ciberespacio. Las nuevas maneras de relacionarnos, de hacer compras. Ese nuevo espacio que se ha abierto, desde luego, que no está exento de la delincuencia y por eso la Guardia Civil se ha preparado para hacer frente, para dar respuesta con un índice de esclarecimiento de delitos en el ciberespacio, pese a su complejidad, que va avanzando, que sigue creciendo. Durante el acto de aniversario de la Guardia Civil se ha rendido homenaje a la bandera, a los caídos y se han entregado las medallas y diplomas al mérito militar. Más cosas se abre una semana clave para la política de la provincia, una semana de negociaciones de pactos con una absoluta protagonista, la Unión del Pueblo Leonés. Los leonesistas se han reunido esta mañana con el alcalde de León, José Antonio Díez, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Zendón. Según publica Diario de León, el PSOE habría ofrecido en esa reunión un pacto a la UPL en León y Villaquilambre, a cambio de San Andrés del Rabanedo y Garrafe de Torío. En las próximas horas se producirán también conversaciones con la presidenta del Partido Popular y su candidata al Ayuntamiento de la Capital. UPL tiene varias instituciones a su alcance, a raíz de los buenos resultados obtenidos en las elecciones del 28 de mayo. El Ayuntamiento de León, donde son llave tanto para el PP como para el PSOE, San Andrés del Rabanedo, donde ganaron pero necesitan al PSOE, y la Diputación Provincial, que quieren gobernar por primera vez. A mediados de esta semana se reunirá el Consejo General, el máximo órgano de decisión de la UPL, para analizar las reuniones de estos días. La aparición de un positivo en tuberculosis en una ganadería de montaña de León se ha calificado como un caso aislado. Sin embargo, sí reabre el debate por la flexibilización de la Consejería de Agricultura en los controles de saneamiento. También el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León ha defendido los programas de vigilancia que se realizan desde hace décadas y que han conseguido, dicen, que todas las provincias, menos dos, sean zonas libres de tuberculosis. Ellos son los garantes en las explotaciones ganaderas de la vigilancia, el control y, sobre todo, la erradicación de enfermedades en el ganado bovino, como en la tuberculosis. Por eso el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León entiende que la laxitud de la consejería hace retroceder en los buenos resultados. La tuberculosis debe de estar erradicada en el año 2030. Ya tenemos a tres provincias libres de tuberculosis y otras cuatro que están a punto de conseguirlo. Tras la orden ministerial que limita el movimiento de ganado, los veterinarios matizan que lo que debe haber es una independencia en el diagnóstico no sujeto a intereses, también por el bien del sector ganadero, fundamental en la economía de Castilla y León. Una sangría económica para el sector ganadero. Los animales pueden salir, pero siempre y cuando tengan una analítica previa. Y, sobre todo, para preservar la salud humana consumidora de carne. En los mataderos hay un segundo filtro donde se hace una inspección antemortem y una inspección postmortem, que prácticamente, no voy a decir que con riesgo cero todos los productos que consumimos, pero casi, casi me atrevería a decir que así es. De momento, Castilla y León no se opone a la orden del ministerio, pero seguirá buscando la máxima flexibilidad. Hace dos años, Castilla y León ha pasado de tener 250 licencias de piloto de dron a más de 4.000. Esta semana, la Universidad de León imparte un curso abierto a cualquier persona que busque en el dron una aplicación profesional. Un carné que les permita utilizar una actividad que piden que no siga siendo tan restrictiva. Tienen cinco semanas para formarse como pilotos de dron antes de que les examine la Agencia Estatal Aérea, porque volarlo con garantías es una máxima de estas aeronaves. Aquí se da la formación básica de la teoría y de la práctica y luego a esa es la que les examina para concederles o no la licencia. Entonces, uno de los puntos que se trata es toda la planificación de los vuelos y todo lo relacionado con la seguridad. Es el tercer curso de drones para mayores de 16 años que imparte la Universidad Leonesa y es cada vez mayor el interés profesional, como Juan Luis, ingeniero agrónomo. Nunca había volado un dron ni de juguete. Posibilidades de detectar plagas, posibilidades de detectar enfermedades, incluso con drones grandes, posibilidad de aplicar tratamientos. La visión en altura facilitará también las instalaciones industriales que hace David. Una simple inspección con un dron nos da una pista de si la antena se ha caído por el viento, si hay algún pájaro que la ha dañado. Diez alumnos que pagan 400 euros de matrícula para aprender además la reglamentación de la aviación. Me ha costado bastante. De hecho, creo que soy la persona más mayor que está haciendo el curso. Un policía nacional controla de cerca la parte práctica porque la normativa actual sanciona esta actividad equiparándola a la aviación civil. Antes comprabas un dron, te ibas a un sitio fuera de la ciudad, fuera de tal y podías volar la orella. No. Puede haber una sanción económica tanto a una avioneta normal pilotada, a un avión pilotado como a un dron. Todo para que el despegue sea completamente seguro. León es la segunda ciudad española con más zonas verdes por habitante, hasta 18 metros, solo superada por Vitoria. Este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha en la que el ayuntamiento está repartiendo macetas con flores a los vecinos. Más de 2.000 en dos puntos de la ciudad, la Plaza del Espolón y la Chantría. Además, el ayuntamiento está desarrollando dos espacios verdes en el Parque de Juan Morano y la construcción del Parque de las Tierras Leonesas en el barrio de La Palomera. Concienciada y aquí en León sobre todo, que me encanta cómo están los parques y todo. Pero a ver, que llegue a casa, a ver qué me dice, porque es para ella, no es para mí. La dejaré que se pose un día y luego escarbaré en la jardinera y la plantaré. Es la alegría de la casa, ¿no? Tiene una planta en un rinconcito. Nuestra ciudad cuenta con más de un millón de metros cuadrados de zonas verdes y más de 30.000 árboles. Ahora estamos avanzando en la construcción de nuevos espacios verdes. Se cumple una década de la ley que ha controlado la pesca con y sin muerte en los ríos de Castilla y León. Estos días se celebra la Semana Internacional de la Trucha en su edición número 55, que ha tenido como pregonero al catedrático en veterinaria Juan José Badiola. Un embajador de León y además pescador, que ha destacado la mejora considerable de los ríos hasta colocarlos entre los mejores del mundo para la pesca de la trucha. Una semana intensa con concursos de pesca, demostraciones o el certamen gastronómico en torno a uno de los atractivos turísticos de la provincia. Castilla y León cuenta ahora mismo con 150.000 licencias de pesca que se obtienen de forma gratuita. Han pasado 10 años de ley de pesca de Castilla y León, pues ha repoblado la trucha en nuestros ríos y ha sido, pues yo creo que un ejemplo de equilibrio entre la sostenibilidad, la práctica ocio-deportiva de la pesca y de responsabilidad con el medio ambiente. Ahora se ve que hay una recuperación muy notable y es que cuando hay una ley que protege, que por las cosas claras y que también los pescadores tienen que saber lo que tienen que hacer y lo que tienen que hacer, y sobre todo también los habitantes de esa zona, pues al final el medio ambiente se recupera, si es que eso está claro que es así. Y hablamos ahora de una muestra en torno a una vida comprometida con el arte, en concreto la vida de Antonio Gamoneda, en la que la poesía siempre ha estado unida a otras disciplinas, a la política y a la sociedad leonesas. El Museo de la Industria Harinera de Gordoncillo ofrece a todos los amantes de la literatura y de las artes plásticas, una exposición sobre la muy estrecha relación que este literato ha mantenido a lo largo de toda su trayectoria con el mundo del arte. La muestra se inauguró ayer con motivo de la entrega a Gamoneda del premio Semilla de Oro que convoca este municipio del sur de León para reconocer y resaltar grandes trayectorias creativas. El poeta y premio Cervantes ha valorado que esta exposición muestra el crecimiento de León en una época que no se debe olvidar. Como León, a partir de unos años y con un muestrario que es esta misma exposición y las citas que Luis García ha hecho, creció en términos culturales y no solo culturales, diría también que de responsabilidad civil, de una forma que conviene recordar. Y quedan dos semanas para la entrada del verano, pero hay espacios que ya han inaugurado temporada, como la Sociedad Deportiva Venatoria. Lo hacen después de una fuerte inversión para renovar los vasos de la piscina. Tras cinco meses de obra, los 8.000 socios de la venatoria pueden disfrutar ya del complejo en una temporada estival que se alargará hasta el 15 de septiembre. La temporada se cierra con las fiestas de la venatoria. La remodelación permitirá que una de las piscinas permanezca abierta todo el año en una sociedad que ha superado las expectativas en cuanto a la incorporación de nuevos socios. Lo que se ha reformado es toda la instalación de la tubería que estaba muy deteriorada desde hace 40 años y ya se ha aprovechado también a poner vasos nuevos y todo eso es un poco la obra importante en torno a los 800.000 euros. Tenemos que restringir un poco la entrada de socios ya este año porque tenemos un espacio limitado, pero sí, sí, estamos pasando una buena época, de lo cual no se nos enorgullece a todos. Es tiempo ya para contarles otras noticias de este día en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. Los trenes Alvia no podrán circular por la variante de Pajares. Según publica hoy Diario de León, la distancia del escalón de entrada y el muro de los andenes del túnel dificultan la autorización, un inconveniente más en una infraestructura que tiene fijado para el mes de noviembre la apertura. La variante ha tenido que ser readaptada en diversas ocasiones, mientras continúa también sin solución el paso por trabajo del camino, donde el cambio de color político en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo podría afectar a la aceptación social de la intervención. Mientras arrancan este lunes la EBAU en algunas comunidades españolas, en Castilla y León será el próximo miércoles, cuando están llamados a examinarse 2.010 alumnos entre los campus de León y Ponferrada. Tres días de exámenes decisivos para su futuro universitario y la nota para elegir grado. Las dudas de la EBAU de 2024 se mantienen después de que el Ministerio haya paralizado la tramitación del nuevo modelo por el adelanto de las elecciones generales. Los abogados leoneses comienzan a trabajar con un sistema cibernético de inteligencia artificial que facilitará la redacción de querellas, demandas y recursos judiciales. Findiur, como se llama, se encuentra todavía en fase experimental, pero supone la automatización de documentos jurídicos resumiendo incluso sentencias. La inteligencia artificial permite extraer lo más importante en el número de caracteres. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León esta tarde en la capital y después el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde en Gutiérrez Mellado, Avenida Facultad, Joaquín Vecín, Avenida Europa y Avenida Universidad. Vio León, te avanza los deportes. Es tiempo ya para el deporte. Los mejores atletas sub-14 de toda España han participado en León en el Campeonato Individual de Atletismo. Casi 400 deportistas se enfrentaron a 5 triatlones, de los que salen 10 campeones. Un semillero de talentos que sueñan con representar al país en unos Juegos Olímpicos. La Fundación Manuel Martínez ha organizado en León, junto a la Federación Autonómica de Atletismo, un campeonato con carreras de velocidad, fondo, marchas, saltos y lanzamientos. Aquí están los 360 mejores atletas de toda España y que el cupo que tiene cada ciudad o cada club es muy pequeñito. Así como clubes muy destacados podemos nombrar a lo mejor el Nerja o el Playas de Castellón, que sí que traen una delegación más nutrida. En busca del título nacional, los mejores deportistas sub-14 han competido en los 5 triatlones que componen esta competición y soñando con un futuro prometedor. Empecé a practicarlas, vi que se me daban bien y me dedico a vallas. Entreno casi 3 horas diarias. Sueño llegar a un nivel profesional y lo que más sueño y quiero trabajar ahora mismo es llegar al podión del Campeonato de España. Me gustaría en algún otro Campeonato de España poder coger podio. Mucho nivel, mucho nivel, pero bueno, a disfrutar. Con tres deportistas leoneses representando a la provincia, este campeonato es también un ejercicio de compañerismo y valores. En estas edades tan tempranas en el atletismo, un esfuerzo que vivió el propio Manuel Martínez. Más que añoranza me da pereza, me da pereza porque veo todo lo que tienen que hacer para estar donde están. El objetivo principal de este campeonato es la didáctica, es que se enfrenten a lo que es una competición, a lo que es la frustración también, que aprendan a perder, que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer en el deporte, y luego sobre todo que disfruten. Ponen a prueba su potencial para estar en lo más alto del podio en español sub-14. Y Juan Carlos Quintana se ha subido a lo más alto del podio de la tercera edición del Rally Reino de León. Quintana y su copiloto Javier Martínez han conseguido la victoria final a bordo de su Skoda Fabia, desde el que protagonizaron una gran remontada en una jornada de mucha emoción e igualdad. Los pilotos tuvieron que sacar todo su potencial debido a un factor que fue decisivo en la prueba, la lluvia que incluso obligó a suspender uno de los tramos, el de Lorenzana-Sariegos. Vinjes y Mercader fueron segundos y Vidades y Ereú cerraron el podio. La leonesa Alba Sánchez, por su parte, sufrió varios problemas durante la tarde, por lo que solo pudo terminar en el puesto 28. De cara a mañana martes habrá nubosidad de evolución con chubascos dispersos que pueden ir con tormenta en zonas de montaña y que tampoco pueden descartarse en el resto. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales y las temperaturas ascenderán ligeramente con mínimas de 10 y máximas de 27 grados. Los dinosaurios han tomado el Palacio de Exposiciones de León que durante dos fines de semana se convierte en un gran escaparate jurásico. 30 figuras a escala real, algunas de ellas con movimientos e incluso rugidos, recrean la época en la que estos animales poblaban la tierra hace millones de años. Búsqueda de fósiles, una sala de cine e incluso una zona raider donde poder montar a lomos de una de estas criaturas jurásicas componen una exposición que ya ha recibido la visita de miles de leoneses y que se podrá disfrutar también el próximo fin de semana. Quieren convertirse en una fiesta de interés turístico nacional y han vuelto a demostrar por qué. Las justas del Paso Honroso de Hospital de Órbigo volvieron a recrear la Batalla de Caballeros ante miles de personas que disfrutaron del ambiente medieval de una fiesta con la que hoy nos despedimos. Disfruten de la tarde hasta mañana. Hospital de Órbigo regresó al Medievo para celebrar sus justas del Paso Honroso, una de las mejores recreaciones históricas de España. Hacer el espectáculo de las justas es bonito, pero bajar por este puente, este desfile que me acompaña un montón de gente, de gente del pueblo que se le ponen los pelos de punta, bajar por el puente vacío es lo más impresionante que yo puedo pasar. Unas justas que cumplen 26 años con la Fundación Sierra Pambley como mantenedora por la vinculación educativa con hospital desde hace más de un siglo. Ha estado vinculado permanentemente a la formación de generaciones y generaciones de gente de hospital. Sobre el Palenque, junto al puente medieval, se recrea la Batalla de 1434 en la que el caballero Don Suero de Quiñones dice la leyenda que rompió 300 lanzas para recuperar su libertad. Lograré hacer mi gran victoria, que sería conseguir 300 lanzas y batir a todos mis contrincantes. Lo hizo también por el amor de la dama Doña Leonor de Tobar. Hay que bajar a saludar y es cuando un poco te hace el homenaje. Un caballero venido a menos, un escudero venido a más. 40.000 personas disfrutaron durante todo el fin de semana en un pueblo de apenas un millar de vecinos que ataviados de época se vuelcan con unas justas que aspiran a convertirse en fiesta de interés turístico nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!